A continuación les presento el boletín número 2 de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela en su sección de Medicina Materno-Fetal. En verdad es un honor para mí presentar, analizar este boletín, donde tenemos de una manera sencilla pero actualizada todos los conceptos y características propias de las enfermedades más importantes que afectan la morbimortalidad materna fetal y perinatal. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecobstetra, docente universitario y antes de iniciar el video de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. También les pido que den like a los videos, que compartan, que comenten. Esto a ustedes no les cuesta nada y para nosotros es muy importante para poder llegarle a muchísimas personas y poder seguir adelante. Boletín número 002 de la Sociedad de Astetricia y Ginecología de Venezuela en su sección de medicina materno fetal y trata sobre el hipertiroidismo en la gestación. Esta es una patología muy importante que afecta de manera significativa el embarazo, una patología aparatosa aunque no tan frecuente, pero que es muy importante tener los conocimientos bien claros acerca de ella para poder actuar de la mejor manera posible y poder a fin de cuentas salvar tanto la vida de la madre como la vida del feto y futuro recién nacido. Este boletín que lo tenemos acá, se los presento a continuación, hipertiroidismo en gestación de julio 2024. Y en primer lugar, el boletín nos define lo que es la patología y nos la define como una enfermedad que se caracteriza por el aumento de la actividad funcional de la glándula tiroides, lo que provoca un aumento del metabolismo basal, y esto es muy importante, y otras alteraciones a nivel sistémico. Ahora, se caracteriza por una disminución de los niveles de TSH y un aumento de los niveles de T4 libre. Y esto es muy importante para poder definir lo que es el hipertiroidismo. Tiene que existir una disminución de los niveles de TSH y un incremento de los niveles de T4 libre. ¿Cuál es su incidencia? Bueno, como ya les mencioné, es una patología que no es tan frecuente y de hecho es menos frecuente que el hipotiroidismo. Y durante la gestación, el hipertiroidismo clínico está presente entre el 0.1 y 0.4% de todos los embarazos. La causa más frecuente en el embarazo es el hipertiroidismo gestacional transitorio, con una incidencia entre 1 al 3%. Y la segunda causa más frecuente es la enfermedad de Graves, que puede alcanzar el 0.2% de todas las estaciones. Y esto es muy importante, esa enfermedad de Graves, que tiene que ver más con una enfermedad de tipo autoinmune, donde existen anticuerpos propios de la mujer, que son estimuladores de la liberación de tiroxina en la glándula tiroides. Según las pruebas de función tiroidea y el cuadro clínico, se pueden realizar la diferenciación entre dos tipos de presentación del hipertiroidismo. Entonces, estas dos presentaciones clínicas son las siguientes. Un hipertiroidismo clínico, que cursa con concentraciones de TSH cérica, inferior a los rangos normales de referencia, para cada trimestre, asociados a niveles elevados de T4 y T3 libres. Y en segundo lugar, tenemos un hipertiroidismo subclínico, con niveles de TSH cérica, disminuido, y valores normales, y esto es muy importante, de las hormonas tiroideas periféricas. Siempre y cuando estemos ante ausencia de alguna otra patología hipotalámica o pituitaria, así como enfermedades no tiroideas o medicuación, que inhiban la secreción de TSH. Si no ocurre nada de esto, y tenemos una TSH disminuida, pero con valores normales de T3-T4, entonces estamos hablando de un hipertiroidismo subclínico. Pero si tenemos una paciente que cursa con concentraciones de TSH céricas, disminuidas, y la presencia de T4 y T3 libres elevadas, entonces en este caso estamos hablando de un hipertiroidismo clínico. ¿Cuál es la etiología del hipertiroidismo? La gestación, por supuesto. El hipertiroidismo gestacional transitorio, o mediado por gonadotropina coriónica humana, es la causa más común del hipertiroidismo subclínico. No necesita tratamiento antitiroideo, ya que los niveles de las hormonas tienden a normalizarse en el segundo trimestre. Es decir, podemos tener una paciente con niveles bajos de TSH, inclusive niveles altos de T3 y T4 durante el primer trimestre del embarazo, y este puede, de manera espontánea, vamos a decirlo así, sin colocar ningún tratamiento, en el segundo trimestre los valores vuelven a la normalidad. ¿Ok? Entonces no necesitaría, por supuesto, tratamiento. Se caracteriza por T4 libre elevado, junto con TSH disminuida, pero con marcadores de autoinmunidad negativos. ¿Ok? Puede relacionarse con MSI gravídica, y o aquellas condiciones que se asocian a niveles elevados de gonadotropina coriónica humana, como por ejemplo, una gestación múltiple, una mola hidatiforme, o un coriocarcinoma. Todas estas patologías, como ustedes muy bien lo saben, cursan con una elevación de los niveles de gonadotropina coriónica humana. Y en segundo lugar, tenemos el hipertiroidismo autoinmune, o enfermedad de Graves, que es la segunda causa de hipertiroidismo autoinmune más frecuente, y presenta anticuerpos antitiroideos estimulantes del receptor de TSH, llamado anti-TSI, y el anticuerpo antiperoxidasa, el anti-TPO, en un 75 o un 80% de los casos. Es decir, que en este caso vamos a tener anticuerpos antitiroideos estimuladores de los receptores de TSH, en este caso el anti-TSI, y el anticuerpo antiperoxidasa, anti-TPO, que son por supuesto marcadores, y que van a estar presentes en el 75 al 80% de los casos de enfermedad de Graves. Otras causas no autoinmunes, que son muy poco frecuentes, son el bocio multimodular tóxico, el adenoma tóxico, el cáncer de tiroides, y el hipertiroidismo iatrogénico, ya sea por la administración de litio, iodo, amiodarona, que pueden presentar un hipertiroidismo. A continuación, la sociedad nos presenta un cuadro diferencial entre el hipertiroidismo gestacional y la enfermedad de Graves. Entonces tenemos un hipertiroidismo gestacional que va a tener, por supuesto, los marcadores para anticuerpos estimuladores de la TSH negativos, TSI negativos, en cambio la enfermedad de Graves va a tener TSI positivos. En el caso del hipertiroidismo gestacional va a haber hiperhemesis y es más frecuente en embarazo múltiple o en condiciones en que se incrementan los niveles de HSG. En el caso de la enfermedad de Graves, con frecuencia hay bocio y puede haber síntomas oculares como el exoftalmo. En el hipertiroidismo gestacional no hay síntomas antes del embarazo, en cambio en la enfermedad de Graves probablemente ya con síntomas antes del embarazo. En el hipertiroidismo gestacional no hay historia familiar de enfermedad autoinmune y en el caso de la enfermedad de Graves hay historia familiar de enfermedad autoinmune. El hipertiroidismo gestacional no necesita de fármacos antitiroideos y la enfermedad de Graves sí necesita tratamiento con fármacos antitiroideos. Y por último, usualmente el hipertiroidismo gestacional es autolimitado y los síntomas, inclusive los niveles alterados de hormonas desaparecen en el segundo trimestre del embarazo. En cambio la enfermedad de Graves el cuadro clínico es variable aunque suele mejorar durante el embarazo. Pero es variable y en muchos casos se mantiene en los niveles elevados de T3 y T4 y disminuidos de TSH. El hipertiroidismo subclínico y el hipertiroidismo gestacional no se han asociado a malos resultados maternos ni fetales por lo que es recomendable su seguimiento pero no el tratamiento con fármacos antitiroideos. Esto va a depender de cuadros clínicos ya más aparatosos. ¿Cuál es la importancia del hipertiroidismo clínico durante la gestación? Que aumenta la posibilidad de cursar con muchos problemas propios del embarazo como por ejemplo la preeclampsia o eclampsia el crecimiento fetal restringido el parto prematuro el desprendimiento prematuro de placenta taquicardia e hipertiroidismo fetal óbito fetal crisis tirotóxica y por supuesto la enfermedad de Graves con una alta mortalidad materna entre un 20 y un 25% e insuficiencia cardíaca congestiva sobre todo en casos severos y en aquellos que las pacientes presentan altos niveles de anticuerpos estimulantes de tiroides TSI ¿Cómo se hace el diagnóstico del hipertiroidismo gestacional? Bueno, con una TSH suprimida detectada en el primer trimestre del embarazo esa TSH por debajo del límite inferior del rango de referencia o un valor menor a 0,1 miliunidades por litro en este caso sospechamos de hipertiroidismo esto aquí vamos a realizar la solicitud de T4 libre y los anticuerpos estimulantes de tiroides anti-TSI también denominados TRAB ¿Ok? aquí vamos a establecer la etiología en el caso de que T4 libre esté normal y los anticuerpos negativos estaríamos hablando de un hipertiroidismo transicional o subclínico y en este caso se sugiere a repetir el perfil tiroideo entre 3 a 4 semanas si T4 libre está elevado y los anticuerpos están positivos en este caso se diagnostica hipertiroidismo clínico de causa inmunológica lo que es la enfermedad de Graves ¿Cuál es el tratamiento del hipertiroidismo estacional? bueno tenemos fármacos tiroideos como el propil tío uracilo este es el tratamiento de elección en el primer trimestre de la gestación dada su menor teratogenicidad con respecto al metimasol sin embargo se ha descrito toxicidad hepática grave asociada a su uso por eso hay que usarlo solo si es necesario la dosis inicial es de 50 a 300 miligramos al día cada 8 horas en cambio el metimasol es el tratamiento de elección en el segundo y tercer trimestre del embarazo es teratogénico durante el primer trimestre y por eso se prohíbe su uso en este periodo de la gestación asociado a aplasia cutis atresia de coanas y esófago y fascia dismórfica la dosis inicial es de 5 a 15 miligramos al día se pueden asociar fármacos beta bloqueantes sobre todo si en el caso de que persista una taquicardia severa a pesar del tratamiento antitiroideo el más utilizado es el propanolol a dosis de 20 a 40 miligramos cada 8 a 12 horas su uso prolongado más allá de las 2 a 6 semanas puede conllevar a crecimiento fetal restringido bradicardia o hipoglicemia esto específicamente refiriéndose al uso prolongado del propanolol por eso es que hay que tener mucho cuidado a la hora de indicarlo en estos casos no debe administrarse bajo ninguna circunstancia IO-231 a gestantes ni a aquellas pacientes con deseo de fertilidad y hay que evitar a toda costa el embarazo mínimo 6 meses posterior a su uso la tiroidectomía parcial solo debe realizarse en pacientes con reacción adversa al tratamiento y o un hipertiroidismo refractario al tratamiento solo en estos casos y si es necesario realizar esta tiroidectomía entonces es mejor hacerlo en el segundo trimestre este es el momento indicado ¿cómo se maneja el hipertiroidismo? ya durante la gestación es decir el manejo en el control prenatal el manejo de la gestación hay que medir la T4 libre y la TSH cada 2 a 4 semanas al inicio del tratamiento y cada 4 a 6 semanas cuando la paciente esté con niveles hormonales adecuados la determinación la determinación de anticuerpos se indicará en el primer trimestre y si la paciente está en un hipertiroidismo activo o una enfermedad de Graves o antecedente de tiroidectomía o tratamiento con IO-231 se deben realizar entre las semanas 20 y 28 y posteriormente 28 y 34 estas determinaciones de anticuerpos los ultrasonidos bueno se deben realizar cada 2 a 4 semanas por supuesto dependiendo de cada caso para evaluar crecimiento fetal evaluar índice de líquido amniótico por supuesto la función cardíaca y manifestaciones de hipertiroidismo fetal ¿cuáles son estos signos estas manifestaciones de hipertiroidismo fetal? crecimiento fetal restringido bocio fetal insuficiencia cardíaca congestiva con hidro fetal y vean que el hipertiroidismo es otra patología que puede producir hidrops así como la produce lo que es la incompatibilidad RH taquicardia persistente durante 10 minutos en este caso una frecuencia cardíaca fetal mayor a 160 latidos por minuto durante o que persiste durante 10 minutos o más y avance en la maduración esquelética y cráneo sinostosis en el parto no existen riesgos especiales y las exacerbaciones suelen ser más frecuentes es posterior al parto los neonatos de madres con enfermedad de Graves precisan controles analíticos para descartar disfunción tiroidea esto es muy importante hay que descartar disfunción en los neonatos en el posparto y la lactancia hay que realizar controles seriados del perfil tiroideo TSH y 3-4 libre ya que en la enfermedad de Graves puede existir una exacerbación de la enfermedad incluso se han descrito nuevos brotes tras el parto con enfermedad de Graves en un principio que se pensaba que ya estaba curada el metimasol a dosis de 30 miligramos al día o menos de 30 miligramos al día y en segunda línea lo que es el propil tiuracilo a dosis menores a 300 miligramos al día se consideran seguros en la lactancia y se recomienda administrarlos en dosis divididas durante el día y aquí nos los colocan como una alerta lo que es la crisis tirotóxica que es como que el evento más temido durante la gestación hemos tenido algunos casos de esto y en verdad que esto es bastante aparatoso con una altísima mortalidad entonces aparece principalmente con sintomatología de hipermetabolismo severo con fiebre alta taquicardia desproporcionada agitación convulsiones vómitos diarrea arritmia cardíaca ¿cuál es el tratamiento en este caso? el propil tiuracilo entre 600 y 800 miligramos oral o el metimasol a dosis de 60 a 100 miligramos vía rectal el mantenimiento el propil tiuracilo 150 a 200 miligramos cada 4 a 6 horas vía oral y el metimasol de 10 a 20 miligramos hora vía rectal además de eso la dexametasona 2 miligramos cada 6 horas viendo venoso intramuscular para un total de 4 dosis el propanolol de 20 a 80 miligramos cada 4 a 6 horas vía oral o 1 a 2 miligramos cada 5 minutos viendo venosa un máximo de 6 miligramos y luego un mantenimiento de 1 a 10 miligramos cada 4 horas vía endovenosa también se asocia el fenobarbital de 30 a 60 miligramos cada 6 a 8 horas oral para acelerar el metabolismo de la hormona tiroidea y esta es una paciente por supuesto que debe ser trasladada a unidad de cuidados intensivos y debe ser tratada de manera multidisciplinaria para poder salvarle la vida vamos a decirlo así entonces muy importante toda paciente con este tipo de problemas crisis tirotóxica o lo llamada tormenta tiroidea debe ser ingresada en unidad de cuidados intensivos además de todo este manejo que le estoy mencionando bueno este es un material de verdad muy valioso sintetizado y muy muy bien elaborado muy actualizado sobre el tema de hipertiroidismo gestacional espero que les haya gustado que se hayan nutrido así como me nutrí yo con esta información tan valiosa vamos a dejar este video hasta aquí en verdad muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto hasta pronto Gracias por ver el video.